Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, dice no vamos a un periodo extraordinario a analizar la revocación de mandato solamente porque lo quiera el presidente. Tendríamos que hacer un análisis serio, políticamente correcto, de ver qué es lo que sería perfectible en las instituciones electorales y nada más.